Shom, 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 shom. Shom, shom, shom. En toda la familia nos hoy me encontraron comiendo y también con un montón de cosas. ¡Ach! ¡Mamita! ¡Ach! Ya. Bueno, el punto se quedó. ¿Cuántos son? Mil. ¿Las en Waltz? Bueno, venga, el punto es de que vamos a dar una locura de hoy, que está extremadamente... Vicky, no te has parado. Manu, el punto es de que vamos a hacer algo que más bien es bueno, que les va a ayudar en la escuela y en muchos lugares. La, 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 la... Sí, por favor, a mí me queda un poquito. Para ser genial, sigue lo siguiente en paro. Por primera, silencio. ¡No veo! Debo bajarlo Es un bocote ¿Viste? ¡Y dos cosas! ¡Eso es mucho divertido! ¡Con estos pasos te vas a hacer! ¡Pero, pero! ¡Eres el mejor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sinoma! ¡Sinoma! Lo peor que pasa es que no saben ni que chingados hablarles. Si no se te ocurre nada que decir, aplica eso. ¿Qué quieres ir? Quieres ir a la piscina. Quieres ir al parque de la escuela. ¿Dónde quieres ir? Ok, pollitos. Me despido. Aquí no pudimos terminar la sesión porque ya nos vamos. Y pues a ver si mañana siga subiendo. Pero hoy subiré en las piscinas. ¡Cállate, Loma! ¡Ajá! ¡Ya caí! 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 ¡Ya caí!